Hoy, con casi 20 temas, hemos decidido discutir diversos ordenamientos que servirán para la aplicación en las diferentes materias. Son temas controversiales que evidentemente nos darán unas horas más en el debate y después daremos cause a una serie de nombramientos donde existe coincidencia y otros más se regresarán porque no alcanzaremos la idoneidad y el acuerdo que se requiere. En sí es una agenda muy importante, apretada y agradecerles la cobertura que han tenido siempre para con el Senado y con la Mesa Directiva. Hay muchos temas pendientes, como es la ley del cannabis, la ley de planeación, diferentes ordenamientos jurídicos. Sin embargo, si hay posibilidad de un extraordinario, sería pasando el proceso electoral. Gracias por ver el video.